Saludos a todas y a todos, mi nombre es Hernán Vargas, soy militante del Movimiento de Pobladoras y Pobladores, integrante de la Secretaría Continental de Alba Movimientos, y bueno, agradezco esta invitación de los compañeros y compañeras de Alba TV a estos diálogos decoloniales que nos parecen fundamentales para este momento. Yo quiero hablarles un poco de, o quiero plantear algunas ideas en torno a un elemento o a una tesis central que es la necesidad de descolonizar la política en América Latina. En un momento donde hace unos años alguien nos decía o alguna gente nos decía que estamos frente a un fin de ciclo progresista, que nos recordó mucho aquel decreto del fin de la historia de unos años atrás, y justamente en este momento creo que desde buena parte de los movimientos populares consideramos que lejos de ser el momento del fin de la historia estamos en pleno momento de latencia de la historia y es justamente fundamental volver sobre la política. Pero habría que decir que yo creo que hay una cantidad de gente volviendo sobre la política y eso se expresa en las calles en los últimos meses, tanto el año pasado con todas las movilizaciones de masas en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, pero también toda la cantidad de gente movilizándose en las calles en Argentina y luego ganando las elecciones con el dúo Fernández. Entonces creo que es un momento estelar para la política. Hay un continente que más que nunca está en disputa entre proyectos, en un momento de crisis civilizatoria, donde hay que volver sobre la política, pero nos atreveríamos, yo me atrevería a decir que la mayoría de la gente que está en la calle está volviendo sobre otra política. No está pensando en la misma política tradicional, que es la que yo diría que es la política justamente de la modernidad, la política colonial. Creo que esta gente, todos los pueblos que en este último tiempo se movilizan en las calles están precisamente en contra de esa política colonial y entonces toca repensarnos la política desde otro lugar, desde la descolonización. Y en ese sentido yo quisiera retomar algunas ideas que plantea Enrique Dussel. Planteó a comienzos del 2000, justamente cuando este continente era un hervidero que dio lugar a todo ese proceso de gobiernos progresistas y de movilizaciones de calle contra el neoliberalismo. Construye este cuadernillo llamado Tesis sobre Política y plantea cómo este es un aporte para toda la gente que va a la calle a movilizarse, a pelear en ese momento. Y yo creo que es bueno retomar ese material que me parece que no ha sido suficientemente leído, sobre todo estudiado, analizado, reflexionado, porque es el momento de volver sobre la política. Y me parece importante retomar esto que él planteaba, que la política que nosotros empujemos tiene que responder a tres principios fundamentales. Tiene que responder a un principio material, un principio para la reproducción y la garantía de las condiciones materiales de vida. Tiene que responder a un principio democrático, de legitimidad. Tiene que ser un proyecto bajo el cual o detrás del cual estén las mayorías. Y tiene que ser un proyecto que responda a un principio de viabilidad, de factibilidad. Tiene que ser un proyecto posible, real. Y bueno, a partir de esa idea yo quisiera reflexionar sobre diez elementos que me parece que son, bueno, algunas ideas no para que estemos de acuerdo, sino para que todo lo contrario, para que demos una discusión que seguramente, dentro de las distintas expresiones de izquierda, desde quienes disputan poder desde lo local, en las construcciones territoriales, desde quienes disputan poder en lo sectorial, desde distintos ámbitos de pelea, por los derechos de la mujer, por los derechos de los trabajadores, por los derechos del ambiente, contra la corrupción, contra el racismo. Pero también para que, desde aquellos que disputan política, desde la construcción de organizaciones políticas, desde el frente que apuestan al terreno electoral, a la construcción de espacios de poder en espacios de gobierno. Desde todos esos ámbitos de la izquierda me parece que es fundamental que generemos un debate crítico y reflexivo sobre algunos elementos. Entonces, en ese sentido quiero plantear al menos diez elementos sobre los cuales debatir. El primer elemento tiene que ver con esta idea de... O sea, creo que lo fundamental sería arrancar como por este principio material que plantea Dussel, ¿no? Cómo la política es algo que reproduzca, que responda a la vida. Y en ese sentido creo que habría que pensar cómo una política, en términos de coloniales, tiene que cuestionarse la idea del modelo de desarrollo y del modo de acumulación al que nosotros estamos apostando o al modo reproductivo al que estamos apostando. Ese tiene que ser un debate que se ponga en el centro y no puede ser, tiene que dejar de ser un debate meramente retórico, ¿no? Tiene que ser un debate que ya ponga en la centralidad elementos y cuestiones mitos que hemos reproducido desde las apuestas de izquierda del último tiempo. Si verificamos lo que han sido las experiencias de los últimos veinte años, muy probablemente habría que decir que no hemos puesto un cuestionamiento real en el modelo de desarrollo en la perspectiva de disputar poder, ¿no? Porque hay quienes entonces cuestionan el modelo de desarrollo pero no plantean ninguna posibilidad de disputa política para transformar la sociedad, sino que separan desde el extractivismo, separan desde las cuestiones, desde el cuestionamiento al desarrollo, pero no nos planteemos de real cuál es la construcción material concreta que necesitamos andar. Y creo que ahí hay algunas cosas que hay que poner sobre la mesa de lo que han sido los avances o las expresiones concretas de este tiempo. Creo que hay que poner sobre la mesa este planteamiento que se evidencia sobre todo en este tiempo de pandemia. Este es un modo de reproducción de vida, de reproducción de sociedad que está basado en la reproducción de capital. La vida está subeditada a la reproducción de capital. Y en un momento tan crítico como este, donde la lucha de la mayoría de los pueblos es por preservar la vida, pues la única forma que incluso los procesos que puedan ser nacionalistas o progresistas encuentran de intentar resguardar la vida es justamente inyectar capital sobre los circuitos de acumulación de capital. Porque tenemos en la idea la cabeza de que los circuitos capitalistas permiten la reproducción de riqueza, cosa que realmente no es cierta. Realmente en la mayoría de nuestro continente existe el capitalismo, realmente existe un capitalismo financiarizado que se basa cada vez más, no solo en el extractivismo de los recursos, sino en la extracción de todas las formas de valoración, de generación de valor que hay en nuestras comunidades. Y entonces allí tenemos expresiones en la mayoría de nuestra ciudad, en la mayoría de los campos, donde por un lado tienes a los pequeños campesinos, la agricultura campesina, la agricultura familiar, que según la misma FAO ha planteado, viene dando de comer a la mayoría de la población. Y nosotros, sin embargo, seguimos manteniendo la idea moderna, colonial, que nos implantaron de que esas son expresiones marginales, que no tienen nada que ver, que no tienen mayor expresión en las economías, cuando, por supuesto, si lo pensamos desde el modelo de circulación de capital, puede ser que no tenga mayor relevancia. Pero cuando lo pensamos en términos de la reproducción de la vida, si está dando de comer a la mayoría, allí necesitamos nosotros poner con seriedad un proyecto político que piense eso como elemento central. Es un punto de confrontación fundamental con el capital. La práctica nos puede decir que el MST ha venido, en Brasil me refiero al Movimiento Sin Tierra, ha venido avanzando en una recuperación de tierra, de acampamientos y de capacidad productiva, que le ha permitido que en una pandemia tan feroz como este, da de comer a cientos de miles de habitantes en Brasil en el momento más difícil. Así como lo viene haciendo el Comité de Unidad Campesina en Guatemala, que cada vez más se mira y dice, nosotros estamos produciendo buena parte de lo que la gente come. Necesitamos tomarnos en serio el poder real que eso significa y apostar, empezar a discutir lo que esto significa como proyecto político. Que además quiero referir que en los debates de hacer factible la política pasa justamente por una confrontación entre un modelo real donde tú puedes garantizar la reproducción de la vida como elemento central y eso puede incluso convivir, a propósito de los que debaten sobre la mixtura, sobre las economías mixtas, puede convivir una economía donde apuestas a la reproducción de la vida y tienes una circulación del capital también andando, como de hecho ocurre en la mayoría de nuestras sociedades. Nos lleva un segundo elemento en el ámbito justamente de este principio material de preservar la reproducción de la vida, que es esa falsa contradicción de la idea de que solo existe lo público o lo privado. Son las dos formas de administración de la sociedad, de reproducción económica, de reproducción política, de reproducción cultural y en buena parte desde las expresiones izquierdas generalmente o nos pensamos lo comunitario como formas locales, como formas que no deben o que pueden disputar con el Estado, pero manteniendo sus espacios, pero sin que sean formas que apuestan a desplazar las formas tradicionales del mercado y del Estado. Y digo que es un falso mito porque además está expresado en lo concreto como en el último tiempo, por ejemplo en la Argentina, los pequeños trabajadores del campo, pero también los pequeños trabajadores explotados de la ciudad, de los circuitos de extracción, los que se dedican a una cantidad de tareas que no tienen que ver con lo fabril, que tienen que ver con otras formas de generación de valor, se vienen agrupando y tratando de construir un sujeto trabajador político que viene construyendo formas de gestión, gestionan en los territorios bachilleratos populares, gestionan en el territorio servicios fundamentales para la mayoría de la población, empiezan a organizar los sentidos en la construcción de valor en torno al trabajo y vienen garantizando cada vez más, no solo fortalecer la producción del campo, sino los sistemas de distribución entre campo y ciudad que permitan garantizar comida. En el escenario de la pandemia, esto ha sido una realidad concreta que insisto, cada vez tenemos más la idea, en los 90 nos vendieron la idea de que eran buenas prácticas, pequeñas expresiones prácticas que había que tratar de, el Banco Interamericano lo financiaba, el Banco Mundial, con la intención, con esta vieja tesis de Robert McNamara, de aplacar la posible subversión, tirándole algunas dádivas a la gente, pero en la realidad tenemos unos tejidos que han venido construyendo formas de gestión colectivas, comunitarias, que no necesariamente están completamente apuestas a la lógica del público y lo privado, pueden incluso convivir, porque de hecho lo hacen, sin duda apuestan a modelos de sociedad completamente distintos, pero en el medio lo que nos ponen en cuestión es nuestra idea de cuáles son las economías mixtas. Cuando pensamos en lo mixto siempre pensamos, bueno, entre lo público y lo privado, entre los pequeños circuitos concentrados de capital, los grandes circuitos concentrados de capital y el Estado, y ahí se discute cómo se maneja lo común, cuando en realidad tenemos formas comunitarias, colectivas que tienen una gran capacidad de disputa y que nosotros necesitamos empezar a ponerlo con centralidad en las discusiones, con seriedad dentro de las discusiones de la izquierda. Y entonces allí es donde quiero entrar en un tercer elemento, que tiene que ver también con este principio material de la política. No es posible garantizar, empujar un proceso de construcción soberana donde intentes desplazar las formas tradicionales, el modelo de desarrollo, construir formas mixtas que van más allá de lo público y lo privado y empiecen a construir esferas de lo colectivo, de lo comunitario, si no construyes esferas de integración en el continente que permitan dar la pelea, porque ahí hay que recordar que América Latina no fue definido bajo un proceso soberano donde cada país definió cuál era su modo de acumulación y reproducción. América Latina se define a partir de la dependencia para poder tributar al capital global. Entonces no sólo dar materias primas baratas, no sólo garantizar trabajo apropiado, sino distintas formas de apropiación de valor, recursos del Estado que son tomados para las esferas financieras del capital a nivel global. Y esto entonces nos lleva a la necesidad de identificar que no hay posibilidad de construir proyectos alternativos si no hay ejes de integración. Y allí pasa por una discusión muy grande, porque en el último tiempo entonces vemos cómo hemos dejado relegadas iniciativas de integración como la CELAC, Petro Caribe, ALBA, TCP, UNASUR. Desde las expresiones concretas, además de las construcciones políticas de base, tendemos a pensar que son iniciativas que atañen a los gobiernos, que atañen a los Estados, y lo dejamos en ese terreno, y no son entonces terrenos de disputa para nosotros. Y la realidad es que al día de hoy esta iniciativa de Chávez y Fidel de Petro Caribe ha permitido que el Caribe tenga algunos niveles mayores de soberanía frente a la situación que enfrenta. Y nosotros necesitamos entonces defender la bandera de Petro Caribe, porque además tiene que ver con una estrategia que planteó Chávez en el caso de Venezuela, y me disculpan la permanente referencia con Venezuela, pero no hay manera de sacarse de allí, y creo que además es como de lo más respetuoso que uno puede hacer ponerse como ejemplo. En el caso de Venezuela, este planteo de Petro Caribe y este planteo de formas de integración tienen que ver con apostar a construir un mundo multicéntrico y pluripolar, que es una nueva forma de dimensionamiento de las expresiones de poder en el mundo que se oponen a la lógica del imperialismo. Y quizás nos colocan en una clave más programática, estratégica, y nos sacan de ese debate maniqueo de si cambiamos, que es una tesis que me parece que además hay que mirar con mucha mayor rigurosidad de que estamos en una transición entre el imperialismo norteamericano o yanqui hacia un imperialismo chino. Parece que ese es un debate maniqueo que al final no hay cómo precisarlo, no creo que haya como una institucionalidad que le hace un pase de poder de una a la otra, y en todo caso nuestro lugar de disputa tiene que ser desde un espacio concreto. Y esta tesis de cómo construir un mundo multicéntrico, pluripolar, es fundamental, sobre todo si pensamos en los distintos escenarios que tenemos. No hay posibilidad de que Cuba, Venezuela, Nicaragua sobrevivan a los escenarios de bloqueo tan fuertes a los que nos han impuesto si no hay alternativas de integración que permitan garantizar no tanto o no solo la circulación de capital, sino que permitan sobre todo los elementos materiales necesarios. Y ahí es donde estas cosas se juntan. Pensar en un modelo de desarrollo que trate de garantizar fundamentalmente la reproducción de la vida, las condiciones materiales, donde lo público y lo privado no son las únicas dos formas, sino que hay formas comunitarias, colectivas, de distinto orden, que interactúan, y al mismo tiempo pasa por una articulación o un conjunto de articulaciones regionales que nos permitan construir mínimos niveles de soberanía en ese sentido. Allí entonces quiero entrar en un cuarto elemento que ya tiene que ver entonces con esta dimensión de lo democrático, de los niveles de legitimidad en la construcción de la política que tiene que ver con cuestionarnos nuestra forma de construcción política. En el último tiempo del continente, si damos un paseo de arriba o abajo, vamos a ver que las distintas expresiones de construcción política, urbana, rural, sectorial, en distintos espacios, de una u otra manera tienen apuestas por disputar el modelo de sociedad que tenemos. Y muchas incluso apuestan a las posibilidades de construir distintas formas de proyecto político que puedan agrupar a grandes sectores de la mayoría. Pero esto nos empieza a plantear un cuestionamiento que es central. Nosotros pensamos en proyectos alternativos que piensen en tratar de hablarle a los llamados sentidos comunes que construyó el mercado y que refuerza permanentemente a través de sus aparatos ideológicos, ya sea la educación, ya sea el trabajo, ya sean los medios masivos de difusión, ya sea la industria cultural, ya sean las redes de comunicación y todos los entornos virtuales. O empezamos a pensar en formas realmente de disputar realmente sentidos en función de los comunes, en función de esa mayoría que realmente materialmente no viene de esos sentidos comunes, pero ha sido relegada, ha sido subordinada a lo que se supone que son esos sentidos comunes. Y con esto me refiero a que cada vez más entonces las organizaciones políticas o incluso los procesos políticos, Maduro lo planteaba a finales de año en la cumbre antiimperialista, decía, bueno, hay una cantidad de gente de izquierda que entonces empieza a mirar feo a Cuba y se aleja, ¿no? Y hay gente que entonces mira feo a Venezuela, ¿por qué no? Porque esto me perjudica en las encuestas, esto no me permite, esto empieza a ser entonces una cosa de la cual nadie se quiere acercar y eso tiene que ver justamente con este fenómeno donde nosotros ya no pensamos en procesos que disputen los sentidos comunes y que construyan sentidos comunes, sino que entonces nos adecuamos a los sentidos comunes que nos marcan el orden civilizatorio, ¿no? Nos marca el orden del capital y todos sus distintos aparatos. Entonces todos queremos ser como los Estados Unidos, todos queremos cada vez más ponernos en estos sentidos que nos han venido empujando y esa es una gran interpelación para quien hace política o nos pensamos en una política que dispute los sentidos comunes y que lo dispute además de la realidad, ojo, lanzar un panfleto sin sentido que no le habla a nadie evidentemente no es disputar y eso tiene que ver con otro punto que quiero desarrollar. Y allí justamente entonces es donde entraría en un cuarto punto dentro de esta idea de cómo construir política desde la legitimidad, desde la democracia, que pasa justamente por este viejo debate de la ideología donde nosotros entonces pensamos en que, bueno, la única forma de transformar el mundo es a través de unos cuadros de vanguardia que puedan orientar los procesos de movilización de masa y esa puede ser una tesis no equivocada pero creo que al menos es incorrecta en cuanto tiene un basamento moderno de la sociedad que tenemos. La intelectualidad es un pequeño sector es un sector de clase que es el que tiene un acceso a un pensamiento y a una producción teórica y entonces es el que puede orientar rumbo. Y nosotros vivimos ese drama en general en el continente. Acá en Venezuela nos ocurre, bueno, nos ha ocurrido en toda la historia moderna básicamente. O sea, tenemos gente de izquierda que luego entonces se pasa a la derecha porque básicamente son los mismos sectores más o menos de pequeña burguesía que piensan desde un lugar que no es necesariamente la territorialidad aunque ojo, esto no tiene que ver con si vives no es solo si vives en el barrio o no no es solo si trabajas en la fábrica o en el campo pero sí tiene que ver con cómo nosotros entonces pensamos en la producción teórica de sentidos como un elemento a socializar. Uno de los grandes dramas que creo que ha definido esta última etapa de disputa entre proyectos y las distintas debilidades que han tenido entre la apuesta neodesarrollista entre la apuesta por el socialismo por el alba pensando un poco en estas categorías que nos planteaba Claudio Cazzi que otra gente ha venido trabajando tiene que ver con justamente cómo hemos estado relegados al drama de la producción teórica ideológica únicamente desde los sectores medios entonces quienes gobiernan quienes construyen sentidos comunes quienes tiran línea política quienes tiran línea ideológica son los sectores medios creo que esa es una limitante muy fuerte para nuestros procesos y ahí habría que pensar entonces en todas las cosas que han venido construyendo nuevas formas a mí me parece que ahí es muy importante a pesar de que yo creo que los esquemas de formación de cuadros es algo que hay que revisar pero es una opinión muy personal mía es importante lo que han venido construyendo por ejemplo distintas organizaciones y movimientos con escuelas de cuadros con sistemas de formación política como lo del MST como la escuela Mariatti como distintas experiencias la red alforja distintas experiencias en todo el continente que tienen que ver justamente con la construcción y la formación política de una generación de relevo de una generación que pueda venir asumiendo las confrontaciones que eso implica en el conjunto y esas son experiencias con las cuales hay que acercarse y allí me parece que es fundamental incluso rescatar procesos en el caso de Venezuela todo el proceso sociocultural churuata pasó por una sistematización de elementos de toda la región que ponen en el tapete esta idea de analizar colectivamente la práctica para poder sistematizar a partir de la realidad conocimientos que te permitan nuevamente ir sobre la praxis y esa es una idea sumamente potente que además no es solo plantearla como ideal es algo que ha perdido y venido proliferando no solo en los 70 y 80 en el proceso del plan Seucán el plan churuata sino posteriormente en todo un conjunto de expresiones que se hicieron comités de tierra urbana se hicieron consejos comunales se hicieron asambleas de barro se hicieron todo un conjunto de elementos donde este instrumental empezó a desarrollar formas de poder construir sentidos que a mí me parecería que empiezan a construir además sentidos comunales en lo ideológico y allí entonces quiero referirme a un sexto punto en esto que tiene que ver con el principio democrático de legitimidad en la construcción de la política me parece que es un tema central uno de los grandes debilidades que han tenido todas las intenciones de construcción política de izquierda que hemos tenido en el último tiempo ha sido el tema de la corrupción y también por otro lado el tema del burocratismo ambos temas que tienen que ver con el ejercicio de la práctica política fundamentalmente desde el estado pero no solamente desde el estado y allí yo quisiera introducir un elemento de discusión a mí me parece que hay que cuestionar la idea de que el problema de la corrupción y del burocratismo es un problema fundamentalmente de índole de formación ética y moral y de formación técnica instrumental para poder administrar de manera correcta el estado y no me voy a meter de una en el estado pero sí creo que hay un error allí al pensar que el problema entonces es ser más moral y ético y ser mejor formado en la administración pública porque creo que estamos entonces dejando de lado que en la estructura de reproducción global de capital y reproducción del orden civilizatorio lo que juega el rol que ha jugado América Latina ha sido fundamentalmente garantizar la extracción no sólo por la vida de la apropiación del valor del trabajo sino incluso por la apropiación de la tierra el despojo de todo lo común que pasa tanto por el petróleo pasa por los recursos de la biodiversidad pasa por el agua pero incluso por todos los procesos financieros que se generan a partir tanto de las formas de trabajo de la mayoría de la gente como de la apropiación de la naturaleza y como todo eso se incorpora a una financiarización del capital tremenda a nivel global y planteo eso porque no es posible que eso ocurriese si no tuviésemos una estructura moderna política formada en función de la idea del saqueo del despojo tú necesitas operadores políticos que te permitan apropiarte de eso de lo común y allí radica el elemento central que yo quiero analizar que es la corrupción y el burocratismo como elementos metabólicos dentro del Estado y que son fundamentalmente aspectos económicos inmateriales es lo que permite la forma de reproducción global entonces no es solo un problema de si tú eres ético moral o si tienes las herramientas para manejar el Estado que además entre otras cosas es un Estado hecho en función del despojo y del saqueo no es otra cosa no es esta idea europea del Estado de Bienestar no eso fue una tal vez una conquista en algunos espacios para tratar de ir a contracorriente pero la naturaleza de la forma política es básicamente el saqueo entonces todos nuestros procesos están hechos en función de garantizar la transferencia de capital a los circuitos concentrados privados como yo entonces construyo en el caso de las ciudades además es de lo más evidente como construyo infraestructura servicios como financio el desarrollo del capital inmobiliario como le transfiero cada vez más lo común a los circuitos de acumulación como yo a la hora de sacar petróleo yo entonces construyo una corporación de varios holdings donde cada quien se encarga fundamentalmente de revender bienes y servicios para esa operación financiera y garantizar las condiciones para que luego el capital yo le pueda entregar tanto el petróleo por un lado como todas las operaciones que eso significan por otro lado todas las operaciones financieras asociadas a las transacciones como me venden la tecnología como yo le compro todos los suministros que requiero a partir de allí se genera toda una forma de construcción todo un entramado que es fundamentalmente corrupto entonces yo con esto no quiero por supuesto excusar la corrupción y el burocratismo sino trato de darle otra dimensión tienen una dimensión metabólica es un problema de otro orden y allí creo que es fundamental que nosotros demos un debate más profundo sobre esto y allí creo que incluso hay que retomar algunas claves que planteaba Chávez retomando además distintos elementos de análisis y que además lo ha venido haciendo interiorizando las distintas organizaciones dentro de este continente cómo empujar procesos de democracia real de democracia directa pero también que estén centrados en la autogestión y que estén centrados en el control social de los procesos económicos y eso empieza a darnos claves de posibilidades reales concretas en este momento y allí quiero entrar entonces en un séptimo punto que tiene que ver con cuestionar esta idea que también está muy instalada desde la lógica de la modernidad que nosotros decimos bueno nos organizamos empezamos a articular la fuerza que tenemos para tomar el poder y tomar el poder significa ser electos por la mayoría para poder entonces gobernar en una localidad en una región o en un país incluso y tenemos entonces la idea en la cabeza de que eso es tomar el poder y yo creo que eso es una cuestión que hay que empezar a reflexionar con mucho detalle porque tiene una carga moderna tal que nos hace tal fuerza que incluso desde los movimientos populares nosotros peleamos con fuerza contra los gobiernos incluso los gobiernos progresistas o revolucionarios como consideramos que es el caso de Venezuela por ejemplo porque el gobierno no está ejerciendo el poder como debe ser porque tenemos la idea de que el poder está allí en el estado y eso es un gran límite y un gran peligro para la construcción política porque básicamente estás teniendo un diagnóstico equivocado alguna gente ha señalado sobre eso pero creo que necesitamos poner mayor fuerza me parece que el estado es una de las formas fundamentales de instrumentación de poder que se delega pero no es la única en esa institucionalidad hay un poder real concreto que construyen podemos decir que no es poder el que tuvo la Conalle y otras organizaciones del Ecuador hace unos meses atrás cuando obligaron al gobierno de derecha a sentarse a dialogar luego tú puedes decir que no hubo resultados puedes caracterizar cómo fue ese proceso de confrontación de fuerzas puedes decir lo que sea pero hay una expresión concreta de poder allí y ahí hay que volver ciertamente sobre lo que plantea Dussel el poder reside fundamentalmente en el pueblo en el colectivo que lo delega por distintas maneras y en ese ejercicio es fundamental entonces pensarse en las distintas formas de generación de poder donde yo creo que además no hay que entrar en falsos dilemas yo no estoy queriendo decir con esto de que no es que el problema es que hay que alejarse del Estado y eso es un poder corrompido hay que construir otro poder o hay que cambiar el mundo sin tomar el poder no creo que lo que hay que pensar es en una radiografía más clara de las relaciones de poder que se construyen en distintos sentidos y sobre todo mirar visibilizar las expresiones de poder real y ahí quiero retomar lo que planteaba anteriormente los procesos de construcción autogestionaria que han habido en todo el continente tanto por ejemplo en toma recuperación de fábricas para impulsar procesos autogestionarios o las cooperativas para producción de vivienda que entonces plantean esquemas autogestionarios o las unidades de producción rural sean comunas sean unidades de producción de distinto tipo sean acampamientos sean las comunidades agrosostenibles en Colombia sean los acampamientos del MST que plantean la perspectiva de construcción autogestionaria ganan en capacidad de poder para poder disputar control social de la política real y eso nos genera un debate que nosotros tenemos que entrar con mayor fuerza por un lado para cuestionar esta idea de que tomar el poder es lo mismo que gobernar yo incluso plantearía la idea de que cuando tú crees que tomas el poder porque ganas un proceso de elección y llegas a una posición institucional creo que te toma más la institución a ti de lo que tú tomas ese poder solo si tienes otros esquemas de fuerza real tú puedes instrumentar el Estado como uno de los elementos para tratar de orientar el proyecto que estás intentando construir pero de lo contrario lo que vas a hacer es básicamente una inercia que te va a tomar y esto tiene que ver mucho con el tema de la corrupción que hablaba anteriormente a mí me colocan al frente de los esquemas de distribución de alimentos o de combustibles en uno de los gobiernos progresistas que logró tomar el poder y yo básicamente estoy imbuido en unos flujos de despojo de lo que yo administro de lo común donde generalmente el rol para el que fue diseñado fue para la transferencia a los circuitos de acumulación de capital donde yo básicamente estoy en el medio de eso como peleo contra eso desde mi moral desde mi ética ojo sin duda esas cosas por supuesto que tienen un peso pero lo que trato de decir es que no son el peso central y que la disputa de poder entonces pasa por otros niveles por otros elementos y allí entonces quiero entrar en un octavo elemento en una octava idea que tiene que ver además ya con este ámbito de la factibilidad como la política se hace real se hace posible en esto de tomar el poder tenemos la vieja idea de que el poder se disputa a partir de un partido que entonces es el que controla organiza y lleva las líneas para los distintos sectores de movilización de masa y ojo yo no tengo en principio diferencias antagónicas con esa idea yo no creo que el problema es que hay que olvidarse por completo de eso pero si creo que hay que mirar la realidad de manera más compleja eso no ocurre así de manera concreta sobre todo en nuestro continente la mayoría de la población de nuestro continente incluso los que se movilizan en las calles y se organizan suelen tener profundas diferencias con el Partido Socialista de Venezuela con el PT en Brasil con el PJ en Argentina y ojo esas diferencias como digo no necesariamente tienen que centrarse en lo antagónico pero justamente por este debate del poder tienes distintas formas distintos ámbitos de construcción de instrumentación de poder que es un poco necio tratar de no identificarlos de no mirarlos es un poco necio tratar de tener entonces una mirada centrada en una única forma de instrumentación de poder y es una oportunidad tanto para los partidos para poder construir unos esquemas de articulación y de construcción de bloques mayores pero también una oportunidad para las organizaciones y movimientos y fuerzas y ver su poder real en el caso de Venezuela yo no puedo dejar de decir que cerca de 47.000 consejos comunales que se han organizado en todos estos años con la fuerza de comités de tierra comités de salud incluso clubs que se han generado recientemente consejos locales de abastecimiento y producción milicias populares comunas que entonces son formas de agrupación de esos consejos comunales tienen fuerza real en el territorio tienen la capacidad y lo hemos visto en estos días nos ha permitido aplanar la curva básicamente no porque tenemos mucha plata todo lo contrario sino porque tenemos un tejido comunitario que permite que una cantidad de comités de salud milicias clubs consejos comunales se desplieguen en la comunidad para tratar de identificar a quién es la gente que hay que atender para distribuir comida a quién es la gente que hay que atender para hacerle despistaje para ver quién está contaminado o no a quién hay que aslar cómo se organiza ese tejido comunitario es una expresión de poder que de otra forma nosotros recientemente en Venezuela fuimos objeto de una invasión militar tipo un intento de ataque militar tipo bahía de cochinos se entraron varias unidades militares y fueron tomadas inmediatamente en algunas de las costas básicamente por esa estructura de la que estoy conversando es una expresión de poder o no hay una contradicción que queremos seguir alimentando entre partido y construcción de poder popular bueno si la idea es no construir nunca proceso emancipatorio por supuesto que hagamos de eso una contradicción pero allí no hay una contradicción real nosotros necesitamos construir formas de articulación de todas esas expresiones de poder y hay que empezar a desarrollar entonces esta tesis de partido-movimiento pero también pensar incluso en expresiones yo quiero mencionar el caso de Brasil por ejemplo que han venido construyendo frentes de articulación de distintas expresiones del movimiento popular para poder orientar en función de campañas concretas por ejemplo se han planteado una campaña concreta que fuera Bolsonaro como un elemento estratégico fundamental a derrotar para luego avanzar en un programa que permita confrontar este escenario post pandemia lo que se viene de la pandemia y cómo superarla se han venido discutiendo cuál debe ser el programa y lo ponen al centro y lo ponen a partir de su capacidad de ejercicio de poder tanto el de Movimiento Sin Tierra el levante popular de juventud consulta popular la marcha mundial mundial de mujeres la unión por moradía popular toda una cantidad un entramado enorme de organizaciones que se han venido planteando sobre lo programático y cómo ejercer su poder en un esquema de disputa programático y a mí me parece que esa es una cosa de la cual hay que aprender necesariamente bueno y entonces allí ya como para ir aterrizando en las ideas finales que quería compartir me parece que hay que retomar algo que puede ser como para que me quemen por hereje por revisionista que es cómo es la expresión de la lucha de clases en este momento qué significa en un punto donde nuestras viejas interpretaciones si no las actualizamos corremos el riesgo de lo que le pasa a muchos sindicalistas trocos trasnochados en Venezuela con todo el respeto y el cariño que plantean que bueno el sujeto fundamental de la revolución en Venezuela es el trabajador el obrero de la fábrica es un país donde las fábricas son la minoría donde la apropiación la reproducción de capital a partir de la apropiación de trabajo no es el esquema central y además es muy minoritario donde no hubo proceso real de sustitución de importaciones entonces podemos tener una visión equivocada del modo de acumulación que tenemos pero incluso también que desconozca la riqueza de todo el proceso de generación de lucha a partir de la lucha por el valor del trabajo pero por la apropiación de lo común un país donde han habido asambleas de barrio por peleas por los servicios de agua por los servicios de electricidad por los servicios de alimentación contra la represión policial por los derechos educativos entonces pero que al mismo tiempo entonces se ha sentado sobre los derechos de la mujer y estoy hablando desde los 90 pero incluso hasta el día en los últimos 20 años o sea tenemos una cantidad de expresiones concretas de como entonces la batalla de lucha de clases no es solo en función de un modo de acumulación que se apropia del trabajo sino además un modo de acumulación que se centra en el despojo de todos los órdenes de la vida y como entonces a partir de ahí se van generando formas de organización o incluso de lucha de distintos sujetos de distinto orden que tienen expresiones como el caso de Venezuela porque lo conozco bien pero en el caso del continente es generalizado o sea quien puede negar que una de las expresiones de mayor masividad de movilización de lucha de construcción de sujetos de articulación además de formación ideológica de base real y no solo de unos pequeños ámbitos es todo el proceso de movilización feminista por derechos de las mujeres contra la violencia por el derecho al aborto contra el femicidio que son expresiones concretas además de construcción de movimiento global y eso es una fuerza real y es una expresión que nos dice bueno ese es un sujeto que está en contra de la lucha de clase nosotros pudiéramos decir que entonces el problema es que no entienden y hay que explicarles que esa es una contradicción secundaria que está en contradicción con esta y una vez que tomemos la fábrica a partir de allí me disculpan el tema con la fábrica yo creo que fundamentalmente el trabajador fabril es central en el proceso de construcción pero lo que trato de decir es que hay un amplio mucho mayor de cómo se ha venido recomponiendo el capital para poder superar las crisis sistémicas que ha tenido en una etapa donde hay una crisis civilizatoria en todos los órdenes de la vida y entonces las comunidades negras y afro no soportan más y tienen que salir a la calle a pelear contra un racismo que se centra en el despojo de lo común se centra en la apropiación del valor del trabajo se centra en la posibilidad de tomar sus territorios de expropiarlos cada vez más de gentrificarlos cada vez más de cobrarles cada vez más de tomar lo que es ello y transferírselo lo que es de ellos y transferírselo al gran capital entonces como nosotros revisamos cuál es el escenario de lucha de clase en este momento es central allí yo quiero poner el ejemplo de los compañeros de Argentina a mí me parece que ha sido clave de verdad aprender cómo en Argentina hace cuatro años decían es lo mismo elegir a Macri o elegir a Cristina Fernández es básicamente lo mismo y cómo esas organizaciones de base en su distinto tipo donde es muy fuerte el sindicalismo donde la capacidad de producción industrial es bastante fuerte siempre lo ha sido pero también la producción del campo pero también las campañas feministas y de mujeres en la campaña de una menos y en muchas otras han sido expresión de mucha fuerza cómo lograron nuclear todas esas fuerzas construir sentidos comunes para poder decir nosotros necesitamos derrotar en este frente de todes de todas de todos al macrismo para poder avanzar a un nivel de confrontación de otras contradicciones para hacer la revolución y conquistar el cielo por asalto no en una primera victoria estratégica que te permita luego entrompar a otras contradicciones que son las que están librando en este momento y ahí entonces quiero referirme a una última idea que quisiera plantear con la intención de que bueno evidentemente aquí hay demasiadas ideas demasiado tela que cortar pero quisiera entrar en el tema justamente a propósito de lo que mencionaba antes de la construcción de bloque y como ese bloque empieza a construir ideas comunes sobre las cuales batallar sobre las cuales pelear y que permitan hacer algo que allí yo creo que es fundamental rescatar lo que dice Juan José Bautista de Bolivia que nosotros la izquierda necesita ampliar su marco categorial no puede seguir llamando las cosas a propósito del ejemplo que ponía antes de Argentina teniendo dos un par de bloques para poder explicar absolutamente todo entonces tú dices no, este o es neoliberal o es socialista revolucional y desde esa lógica entonces la aplicaron cuatro años atrás y alguien desde los sentidos políticos decía bueno es lo mismo yo para poder categorizar a Cristina Fernández y poder categorizar o lo que implica esa opción política y lo que implicaba el macrismo básicamente están ambas en el neoliberalismo no hay manera de caracterización un poco más allá y creo que es importante entonces en esa construcción de bloque como tú empiezas a desarrollar un marco categorial mayor que insisto creo que es lo que alguna gente ha venido haciendo yo vuelvo con el ejemplo de Katz y recientemente uno de los grupos de trabajo de Claxo también volví sobre esta idea de empezar a mirar a caracterizar los distintos proyectos en disputa en el continente y ahí creo que es central entonces como ciertamente nosotros nos pensamos en construir bloque de fuerza en función de caracterizar de manera compleja nuestra realidad salir de los maniqueísmos y tener caracterizaciones más precisas nosotros de Venezuela podemos decir apoyamos el proceso que en este momento se pelea por ejemplo en Argentina entre muchas cosas interesantes una de ellas es la pelea por poder nacionalizar o estatizar Vicentín uno de los aparatos que tiene que ver con los alimentos uno de los monopolios alimentarios pero entonces allí pasa una discusión por una discusión maniquea de que si lo estatizas es revolucionario y si es privado o privatizado entonces es neoliberal esa es una discusión que por sí misma necesita muchos más matices para analizarlo para poder identificar cuáles son los elementos de pelea porque en el caso nosotros en Venezuela lo podemos decir porque ciertamente no necesariamente la estatización por sí sola implicaba una medida revolucionaria muchas veces podía ser una medida de transferencia de capital que básicamente reproducía el rol metabólico del estado en nuestra región y que no necesariamente apuntaba a la construcción de tejido de tejido revolucionario ¿eso quiere decir que entonces hay que estar en contra de las estatizaciones? no yo creo que es absolutamente necesario pelear por reducir el control de lo común por la vida del mercado por la vida de las expresiones privadas creo que hay que ampliar lo público manejado por el estado pero sobre todo además lo público lo común manejado por un bloque de fuerzas desde los pueblos y allí me parece que es muy importante entonces pensar en esta articulación en el caso de Venezuela por ejemplo Chávez planteaba esto de cómo construir procesos donde tú empiezas a generar un tejido orgánico de un solo cuerpo él hablaba de pueblo fuerza armada y gobierno como parte de un mismo cuerpo y yo creo que esas son cosas sobre las que hay que entrar pero me parece que hay que entrar con mayor fuerza además en lo que eso significa nosotros creemos ciertamente en que la vía comunal para construir el socialismo es un elemento central y ahí no me refiero solo a bueno hay que hacer comunas como en Venezuela no, creo que lo comunal tiene que ver con ese sujeto en lucha esa sujeta que en lo territorial pelea por una cantidad de cosas y que todas se nuclean en función de la lucha por la vida por garantizar la reproducción de lo común es la base comunal y quienes construyen formas de gestión alternativas comunales autogestionarias de control social de nuevas formas de propiedad de nuevas estructuras de valor que reconoce el valor que se generan que tratan de frenar las formas de extracción de valor todo eso es parte de la construcción de formas comunales y ahí habría que decir que nuestro continente sobre todo si lo revisamos en esta etapa del coronavirus de esta pandemia global que creo que lo que ha hecho es exacerbar la crisis civilizatoria del capital dan cuenta de una pelea adiente por justamente preservar la vida y donde las comunidades entonces tratan cada vez más de producir más pero de generar formas de intercambio entre ellos necesitamos en este momento generar espacios de intercambio entre esas formas de distribución campos-ciudad que se están generando en Chile en Argentina en Colombia en Venezuela en Guatemala en Nicaragua hay que empezar a mirar eso como parte de una nueva construcción política el proceso de integración del alba y creo que allí solo quisiera cerrar con una idea y esta idea tiene que ver con que nosotros necesitamos entonces empezar a construir una política que reconstruya esperanza a partir de la materialidad concreta y esto creo que tiene que ver con esta idea de descentralizar descentrar la producción ideológica la definición de política de los sectores medios hay que construir hay que socializar la producción teórica de política desde la práctica concreta porque es una necesidad para poder reconectar volver a materializar el discurso político y la agenda política que se ha venido alejando cada vez más de los sentidos de la gente y allí es donde el Big Data en sus distintas expresiones donde esta nueva esta nueva sociedad que pareciera avanzar hacia una cuarta revolución industrial gana terreno en los sentidos comunes individualiza y habla con cada quien identifica cada quien lo que quiere en su teléfono en su tablet y genera un hace además de eso un commodity absolutamente maquiavélico el commodity cada vez mayor son los datos de información que levantan de nosotros porque te permite gobernabilidad económica política y frente a eso nosotros hemos venido construyendo nuevas formas de socialidad o sea la colectividad la capacidad de construir tejidos comunitarios que apuntan a la crianza al amparo han permitido que cualquier cantidad de organizaciones de base en nuestro continente estén mirando como proteger a los mayores como proteger a los niños como tratar de tejer tapabocas para todo el mundo como tratar de tener comedores populares como distribuir comida para quien más lo necesita tener puntos de atención en el ecuador tener puntos de atención en colombia tener puntos de atención en los países del sur como en bolivia además se pelean en medio de esto incluso se van a la calle porque no hay otra más que pelear por ese orden alternativo que necesitas construir pero allí cierro con la idea de que hay que pensar en construcción de bloque y hay que pensar en construcción de bloque tomándose en serio yo planteaba todos estos elementos o estas 10 ideas de discusión para pensar como nosotros volvemos sobre la construcción de un programa pero no solo pensando en la dimensión de lo que ideológicamente idealmente debería ser hay que pensar sobre la dimensión de como responde a la materialidad concreta como tiene legitimidad y tiene una base democrática que la mayoría de la gente identifique vea sea parte pero que además sea real posible allí yo quiero cerrar destacando varios debates que se han puesto sobre la mesa en ese sentido en los últimos cuatro años desde Alba Movimiento se ha estado discutiendo cuál debería ser el proyecto de integración alternativa y se plantea entonces que tiene que ser un proyecto que tenga al menos ejes centrales como el internacionalismo solidario entre pueblos pero que también pase por la democratización y la construcción de poder popular que también se centre en la construcción de una economía para el buen vivir para la vida pero que esté centrado fundamentalmente en la construcción de feminismos populares en la defensa de los derechos de la madre tierra y en una batalla ideológica por la descolonización en la cultura ese es un elemento que hay que poner en debate fundamentalmente empezar a ver cuál es ese orden de sociedad que nosotros queremos construir y sobre todo cómo lo hacemos carne y cómo lo identificamos en la carne concreta que lo nutre pero también entonces la semana pasada el ALBA-TCP hacía una discusión sobre cuál es el modelo económico que debe prelar en esta nueva etapa post-pandemia Maduro lo ha dado una economía real y yo lo relacionaría con esta idea de Düssel de una economía factible de una política factible que sea viable y ahí entonces los compañeros BJ Prashat planteaba la idea de 10 puntos que podían centrar un programa de avanzar globalmente contra el capitalismo como una expresión de la pandemia que es la crisis civilizatoria entonces me parece que ahí hay un conjunto de elementos que nosotros tenemos que poner sobre la mesa la gente de Panamá desde los movimientos populares ha venido planteando también cuál puede ser un programa para superar esta nueva etapa en Brasil lo han puesto con mucha fuerza en Argentina se está discutiendo con centralidad bueno creo que hay que empezar a tomar todos estos elementos como discusión que nos empiecen a unificar desde la construcción local desde la construcción de luchas sectoriales desde la construcción para la disputa de poder institucional desde todos los distintos ámbitos de construcción de fuerza en función de lo común tenemos que empezar a construir elementos comunes de intercambio de debate político para construir una política real no sólo descolonizada sino además yo me atrevería a decir una política comunal fundamentalmente para lo común desde las comunes y los comunes que después de la construcción que después de la construcción de una política real segan Gracias por ver el video.